Horóscopo de Géminis para hoy, sábado 24 de julio de 2022. Tendrás que estar más pendiente en el trabajo Géminis, habrá movimientos importantes. Tendrás buenas oportunidades para los negocios y las inversiones en general. Vas a tener una oportunidad magnífica para mejorar las cosas, debes aprovecharla. Tendrás noticias sobre algo interesante que vendrá de fuera, y está pendiente. Deberías poner orden en tus papeles o documentos, estás algo descuidado. Alguien de tu familia te dará buenos consejos, te interesa prestarle atención. En el amor, podrás resolver alguna que otra desavenencia personal o bien de amistad. Vas a tener renovadas tus energías, sobre todo las mentales, estarás muy bien. No tendrás grandes problemas de salud, pero aún así, no dejes de cuidarte, es muy importante. Te conviene cambiar un poco tu estilo de vida sedentario, no te beneficia. Te conviene hacer alguna modificación seria para mejorar tu calidad de vida. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com Gracias por ver el video. Gracias.